¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy estoy contento, a pesar de que tenemos un programa, un programa caliente, un programa, estoy con nuevos invitados. Bueno, a ver, acá a mi izquierda voy a pedir un aplauso para Leo Ledner, un nuevo mediático. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien. Bueno, él dice que quiere ser mediático, que tiene mucho para dar a la televisión, para brindar, vamos a ver qué opina la gente después. ¿Qué tal? Bienvenido, Leo Ledner. Bueno, vamos a ver de qué se trata tu presencia acá en el programa. Seguimos, saludamos a Agustina Bricell, un aplauso por favor para ella. Hola, ¿cómo andan? Nosotros bien, ¿y vos? Muy bien, con frío, está lloviendo. Está lloviendo, ¿no? Decí que vinimos en taxi, jaja. Agustina, ¿qué look? Muy espechugada, ¿no? Sí. Bueno. Por favor, por favor, controles, controles. Ahora bájeme un minuto a la música. Bueno, Agustina, bienvenida. Sabemos, sabemos que hoy querés enfrentarte a Mini Ricky. Después de que desarrollemos algunos temas acá en el programa, vamos a ver por qué estás enojada con él. Lo vamos a dejar en incógnita por ahora, ¿sí? Pero es verdad que estás enojada. No, bueno, tengo un comentario después para hacer, pero bueno, después también a ese desarrollo del programa, vamos a juntarla. Vamos a esperar a ver qué pasa, porque veníamos en camino para acá y se armó una. ¿Qué tal? Buenas noches, Maru Miller. Un aplauso para Maru. ¿Cómo estás? Muy buena noche. Qué linda estás. Ya vas a hacer una pasarela enseguida. Bueno, ¿ves? Mirá lo que es ese look. ¿Cómo andan los amores? Bien, bien, bien. Me enteré que mucha gente te sigue en la calle. Y siguen, siguen. Estás muy linda, ¿eh? Gracias, gracias. Hermosa. Todo esto para Canal 4 y para los televidentes. Bueno, bien. No, a Leo no lo conociste. Leo Letner. Sí, algo. Ah, lo conociste ya, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? No, bien. Lo que sigue ahora vas a tener que demostrar lo que sabés. Vamos, exactamente. Se lo dijo. A mi lado, permítime por favor el micrófono para María la de Bursac. Un aplauso para María. Hola, gente. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Los extraño. Hace mucho que no los veo. ¿A quiénes? ¿A los de La Matanza o a quiénes? A toda la gente que me está siguiendo, Ale. Les mando un beso enorme. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Tío, te quiero. Ah, ya me querés al segundo día que me conoces. Ya me quiere. Esta es rápida, me parece. ¿Qué tal? ¿Todo bien, María? Sí, acá disfrutando un poco de la ciudad. Qué lindo día hoy para estar vestida así. Linda noche. Linda noche. Yo vengo desde tempranito. Ah, perfecto. Llegaste temprano. Bueno, te digo que hoy hay un programa caliente, pero bueno, nada. Vamos a presentar, bienvenida. Vamos a presentar acá, ya lo conocen, Diego Casiahiu. Un aplauso para Diego. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted, Ale? Bueno, bien, serio, viste. Por momentos serio, por momentos más sonriente, más alegre. Sé que viene una noche jodida. ¿Qué tal? ¿Te siguió acosando Tomasito Zuller? Me ha comentado un par de veces más. Sí, sí. Bajame la música. Bajame la música. Me ha comentado un par de veces más en Facebook. Tomasito Zuller quiere sexo con vos? Esperemos que no, pero lo insinúa. ¿Ha insinuado que quiere tener? Ha insinuado, sí. Después detallaremos bien cómo vine la sintonía con el caballero. Pero digamos, ¿te dijo puntualmente quiero sexo con vos? No, puntual no. Ah, puntualmente no. Simplemente fueron indirectas, detalles de mis fotos. ¿De tus fotos? Sí, de mis poses, de mi ropa. Pero bueno, bien. ¿Tus poses? ¿Qué poses hace de este chico? Soy muy fotogénico. ¿A vos tenés muchas poses en Facebook? No, soy natural, pero bueno, parecen que están charlando. Soy llamativo. No seas malo, no me enfoques a mí porque yo soy víbora. La gente dirá, ¿cómo? Ah, sos víbora. Bueno, Agustina lo acaba de decir. Vamos a ver, mientras Mini Ricky está todavía en el camarín, maquillándose, peinándose, como siempre, le voy a pedir al señor que está en controles, bueno, que pase el informe, el primer informe que tenemos acerca de por qué Agustina Bricell esta noche quiere enfrentarse con Mini Ricky y con Maru Miller. Así que vamos al informe, por favor. Para los chingados. Esta semana estuve mirando un poco la televisión, me estuve poniendo al tanto con las noticias. La verdad que surgió un hecho muy lamentable. Me doy cuenta de que la televisión cada vez está peor, de que llama a cualquier morigote para que se instante a la peli que es en la televisión. Como es el caso de Mini Ricky, que me parece un personaje deplorable, que no tiene personalidad, tiene que copiar a otro personaje famoso para ver quién puede, cuadrándose de la fama en importante, de trascender. Me parece que es una persona que la verdad a mí me dio vergüenza ajena, por eso cambié el canal cuando lo vi. Yo soy una chica que está hace bastante en los medios. Y bueno, nada. Me parece, la verdad lo que me parece que iba a cambiar el canal cuando me rodía el estómago. Era una mezcla de Pachano con, no sé, con Blay de Bombas Humanas, con dos lesbianas ahí juntándose viendo los lesbianos en un programa. Entonces, Agustina, ¿no estás de acuerdo con el Mini Ricky en los medios? Creo que todos tienen derecho a ser en la serie, ¿no? Pero bueno, pero que muestran algo. Ese chico que no hace nada, que se copia de un personaje y la otra chica, que bueno, que también es deplorable, que no sabe hablar, que bueno, por lo menos termina un cursito de algo, ¿viste? No sé, de léxico, para poder manejarse el proceso de ir al menos en televisión. Pero bueno, nada. Les deseo lo mejor. Bueno, esto es lo que pienso. Normalmente a mí me preguntan y yo contesto. Y hay que limpiar esta gente asquerosa y de repente. Hay que limpiarlo porque no sabe tener que tocar el peón. Pero de alguna manera son tus compañeros en Canal 4. No, no, no. Yo soy una estrella. Yo no me he hecho con esta gente. Pero compartís un programa con él. Yo voy invitada a ir a un programa de Alejandro. Si Alejandro tiene dos monigotes disfrazados de entretenedores, es que bueno, son las políticas del programa. Yo la verdad que no. Y a los nuevos dos mediáticos no los conoces. Chicos que quieren surgir. No, no. Me parece que Alejandro es muy generoso. El programa de Alejandro es muy generoso, pero tiene que tener miedo porque vete cada pelotudo en la tele, así que cala, ten cuidado para la mujer. Pero al menos querés que nos conozcamos. Dale, dale. Vamos. Vamos. Quiero decirte a vos, Agustina Brisel, que no joda las pelotas, que no joda las pelotas, que acá los panelistas de Canal 4 te vamos a echar del programa, por zorra. ¿Escuchaste? Hola, yo soy Diego Casiagio, el que la enamoró a Natacha Hay. Se van a enterar quién me estuvo tocando a través de Facebook. Y espero que Agustina Brisel no se meta conmigo porque la destruyó. Hola, soy el Min Enrique. Quiero decirte a vos, Agustina Brisel, que ni vos ni nada va a parar mi camino a la fama. Tengo todo el apoyo de la gente. El Min Enrique te la aguante. El Min Enrique es imparable, es indestructible. Estamos de derecho a la fama. Hola, ¿qué tal? Soy Leo Lerner, el nuevo mediático de Canal 4. Y a diferencia de muchos, soy un actor que va a marcar otra ascendencia. Bueno, mi que esa tal Brisel, o como se intente llamar, no se meta conmigo porque no tiene chances. O sea, cero chances conmigo. Muy pocas chances. El que se metió conmigo, muchas veces se equivocó y pidió perdón antes de comenzar la guerra. Vos fijate. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Me parece que esta noche... ¿Es verdad todo lo que dijeron? Que son pesados. Hay mucha disputa acá, ¿eh? ¿Disputa? Sí. Ajá. Bueno. Sería lo mismo, pero le quitaría el disc. Bueno, bueno, bueno. Pero antes, le digo a la gente que antes que comience todo esto, voy a desarrollar algunos temas con ustedes. Si les parece, chicos, lo que estuve pasando. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes? Dicen que María Fernanda Callejón mintió acerca de que está embarazada, que hizo todo ese teatro para bajarse de la obra de Ricardo Ford. Según Silvia Zuller, es una mentirosa. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Yo me la creí, la verdad que fue creíble, pero... ¿Pero vos le creés a Fernanda Callejón o te parece que es mentirosa? Y no sé, yo no la veo mentirosa. ¿Para vos no? No. ¿Vos? Sí, la veo bastante mentirosa. ¿Para vos es mentirosa? A mí la verdad que no me convenció lo que dijo, nunca se lo creí. Nunca se lo creí. ¿Agustina? Para mí no mintió, ¿no? Yo me la he cruzado en la puerta del teatro, pero tengo buena relación con María Fernanda. Fer, te mando un besito enorme. Así que fuerza con lo que se está pasando ahora. Porque Silvia Zuller decía que una mujer puede fingir que está embarazada, poner la pancita así, ¿es verdad, Maru? Pero, puede ser, puede ser, pero ella era una mina flaca, no tiene ni panza, así que igual no estaba de muchos meses. Bueno, ¿vos? Yo la verdad que no le creo. ¿No le creés a la Callejón? Tiene mucha amistad, lo conoce hace mucho tiempo a Ricardo, así que debe ser una excusa muy formal para salirse del medio. Bien, préstale tu micrófono a María. María, ¿qué opinás de ese quilombete? Yo la quiero a ella, yo la quiero a Faría Fernanda. O sea que para vos, dice la verdad. Yo quiero ser como ella, ¿entendés? Pero, ¿cómo como ella? Tendés que bajar algunos kilos. Bueno, 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 bueno. ¿Pero le creés o no le creés? Mirá, yo le creo. Ella me dice que lo tuvo con quien quiera, yo le voy a decir, sí, María Fernanda, yo estoy con vos, yo te banco. De acá a la fama, María. Bueno, vamos a ver, Leo Ledner, ¿qué opina? Bueno, primero veo que tenía mucho amor, la niña con la jirafa. Nada, bueno, principalmente no sé si realmente será verdad o será mentira el tema de que estuvo embarazado o no, pero si lo estuvo y lo perdió, bueno, supongo que debe estar pasando por un mal momento. Y por el ámbito de lo que yo sé de Ford, supongo debe ser mentira, así como dijo él, para seguir del medio. ¿Vos tenés contacto con la gente que está, digamos, que rodea a Ford? No, pero tengo varios conocidos que lo conocen y la mayoría de la información sé que es verdad. ¿Es verdad, Mini Enrique, él tiene contacto con la gente de Ford? ¿Ustedes que se conocen más o menos o miente? Puede ser, la verdad que no conozco todas sus relaciones, pero puede ser, desconozco. Diego, desconocés. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema. Bueno, la verdad, a mí, yo no le creí a María Fernanda, que no tengo nada en contra de ella. Me parece que mucha gente que está con Ricardo Ford, chicos, es como que lo usan. A mí lo que no me gusta y, a ver, a mí el Ford no me gusta en realidad demasiado, pero yo reconozco que es un tipo que, cuando hay gente que está trabajando con él, creo que él les paga bien, que les regala de todo, que los trata muy bien, que les da mucho dinero y me parece que la gente que está cerca de Ricardo después lo traiciona. Y me parece que no hay que desfenestrarte. Yo, en este caso, lo banco a Ricardo Ford, lamentablemente tengo que decirlo, porque muchas veces fui en contra de él. Bueno, ¿qué les parece el tema de Jessica Sirio contra Moria Kazan? Bueno, está más que claro, ¿no?, que se puede esperar de esa mina, que es un gato cascoteado, meterse con una diva. ¿A mí sabe lo que me parece bien? Estoy hablando, por favor, que es una diva muy grande como ella. Bueno. Así que me parece que te equivocaste, Jessica, y vos y tu producción. Claro, porque pasó un informe que decía Moria Kazan, una diva en el ocaso. A mí me parece que la pifiaron, porque Moria Kazan sigue siendo, ¿viste?, una número uno, me parece que hay que bancarla. Moria Kazan tiene sus años. ¿Pero qué tiene que ver tener años? Eso es discriminar. Tiene años, pero tiene años de ser la número uno. Tiene años de ser la número uno. Eso no lo consigue cualquiera. Pero, ¿está mal estar en contra de una diva, de una grande? Tiene que tener opinión también la chica. ¿Por qué no? ¿Vos qué pensás? ¿Por qué? Porque es una grosa, te tenés que achicar o tenés que dejar de responder. Exacto. No, para mí, yo lo que creo es que, si vamos a hacer algo muy, que es muy cierto y que se rumoría mucho, es que muchos años pasaron y hasta el día de hoy Moria Kazan jamás tuvo un programa así propio que dure mucho como el de Susana Jiménez o alguno como nosotros. Creo que eso es lo que genera que Moria, antes de tener un perfil de una mina como, respetuosa como Susana Jiménez, que no se mete nadie, que la mantiene, como alguien serio, la toma mucho para la joda. Para el puterío. Claro, para el puterío, que opine de esto, que opine de lo otro. Y creo que no es una muy buena imagen, me parece alguien como ella, que no necesita ese tipo de prensa. Aparte, cero humildad. ¿A vos te parece que Moria cero humildad? ¿No viste cómo trata? Esto es decorado, trata más a la gente. A veces es justa, yo la veo que a veces es justa con lo que dice y hay veces que se equivoca, es muy agresiva. Se va de un extremo a otro, me parece. Bien, dale la voz a María, un minuto. María. ¿Moria o Jessica? Moria, Moria, quiero ser como vos, Moria. Mirame, Moria. Sí, parece una Moria que... Se parece. ¿Pero quiere ser como Moria físicamente o...? No, no. Para mí es una mezcla del dinosaurio Barney con Rosita de Pasión de Saba. Mirá, Chirusas. Mirá, Chirusas. No me vengas a modelistar a mi querida. No, yo la banco a Moria. Moria, estoy con vos, con María Fernanda. Perdón. Estoy con todas, chicas. Yo las banco, yo quiero ser la vedette número uno. Vale. María, sí, lo veo difícil, pero bueno, puede ser. Bueno. Escuchame, María. María, bienvenida nuevamente. ¿Hay alguna pica entre ustedes dos? Yo me enteré que estuvieron en el Teatro San Martín, que vos no pudiste entrar, que armaste un quilombo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, yo no estoy para presenciar aptos escolares, chicos. A esta altura de mi vida estoy para teatro de revista, para hacer una muestra con cinco nenitas bailando árabe y, bueno, son personajes patéticos en un escenario. Así que no, yo me bajé, me desvinculé. Pero no, yo a María de Bursaco la conozco por parte de Danilo. Danilo te manda un beso muy grande a vos y a Valeria, que son amigos y los quiero un montón. Ay, y bueno, nada, no me voy a estar ojiendo. ¿Qué le estás haciendo? Me tocó la pierna, chico. ¿Por qué le tocaste la pierna? No, no, no. Sexo en cámara, no. Sexo en vivo. Bueno, ¿qué opinás de lo que hice? Yo creo que hay que estar acordes para estar en ese teatro. Cada uno hace lo que puede. Yo sé que soy una verdadera diva, entonces me gano ese lugar. Tengo estudio, tengo talento, soy una verdadera estrella. Entonces, por eso creo que puedo llegar a estar ahí. A nosotros también comentanos. Sí. ¿A vos te parece que ella no estaba acorde para estar en el teatro? ¿Ustedes tienen algo que decirse, ustedes dos? No, yo creo que ella tiene sus canciones. Creo que ella es divina. Puede estar, puede cantar. Yo no voy a pelear contra vos, porque hemos estado unos días también. Has estado en mi casa, querida. ¿Qué estuviste haciendo en la casa de ella? No, no, sí, yo a María Bursaco la conozco, estuve en la casa. Estuvimos en una entredicho, se tiene en todos, en muchos lugares. Pero bueno, después le hablaremos, tomaremos un café. Yo no tengo nada en contra de ella. Bueno, está bien, está bien. También lo quiero, así que no. Y te agradezco la vez que estuve con vos. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al segundo informe. Vamos a ver, ustedes saben, Mini Ricky estuvo en el programa de Anabel Ascar. Así es, así es. ¿Qué te pasó después? ¿Es cierto que el Facebook te revienta? ¿Cómo es la historia? Increíble. La verdad que hay que agradecer a la gente que se sumaron un montonazo a mi página. El apoyo de todos en la calle, en el Facebook más que nada. Muchas gracias a todos los que me siguen. Y bueno, cada vez vamos por más, obviamente. Bueno, ¿cómo te sentiste en los días de Anabel? Me sentí muy bien, me sentí muy cómodo, sí. Salió un poco descoordinado un par de cosas, como lo que fue la coreografía y todo eso. No, bueno, pero hablemos de lo que hiciste. Pero lo demás, sí, no, me sentí muy cómodo. La verdad que de 10 la producción, se me sentaron re bien conmigo. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver un pedacito, un informe chiquito de lo que hizo el Mini Ricky ahí. Y entramos con el programa, porque acá se arma una. Así que, señor director, cuando usted lo decida, vamos a ver un poco de lo que hizo Mini Ricky con Anabel Ascar. La verdad que me da igual, lo admiro un poco, pero no me gustaría ser doble de nadie tampoco. Por eso creé, no un doble de Ricardo Forza, sino el Mini Ricky, que es un personaje que a muchos les gusta. Es un Ricky humilde. Sí, pero la gente de este vato, generalmente la gente que ve algo como lo que vimos, si piensa que es un doble en pequeño o yo veo mal. No, sí, 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 obviamente es así. Es difícil que la gente... Sí, 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 no, la gente... Te vea otra cosa. Sí, sí, traté de aprovecharlo varias veces también. Dije, y en Incta una entrada prohibida. Dije, bueno, a ver, voy a ver si se la confunden. ¿Por qué? Y porque fui, dije, no periñón para mí, Ricky. Le dije a unos amigos que vengan disfrazados de seguridad, le dije, vamos a pedir a un periñón y vamos a ver si se lo cobran a él. Y bueno, le dimos tres a la cuenta de Ricardo Ford, porque me vieron de lejos, entré... ¿Pero estabas hablando en serio? En serio, sí, dije, lo voy a aprovechar de alguna manera, también fue un banco. Fui a Santander Río, entré con dos de seguridad, le dije... Pero entonces, perdóname, vive, vos estás loco. Sí, bueno. Ahora, que no te confundan con él, va a ser jodido. Sí, no, aparte, tengo un Fiat 147 cuando voy a los lavaderos, es terrible. Eh, Ricky, ¿qué te viste con el Rolls Royce? Pero que es el Rolls Royce, flaco, le digo, la Ame, la Ame 147. Pero los que lo van a los altos no piensan, escúchame, no puede ser, ¿cómo va a ir Ricky solo con un Fiat a la Bersela? Y bueno, sí, yo pienso lo mismo, la gente, pero no sé, te lo hacen a propósito, ¿no? Es terrible. Aparte, bueno, la altura, dicen, el señor no es muy alto tampoco que digamos. Cuando fui al casting a Idades Sur, que habían miles, cuando yo fui como iba todos los días, y digo, ¿cómo se llama el pelado? Que ahora está en el... Bueno, él me hizo el casting. Eh, y yo le digo, yo me he visto así todos los días, no vine lukeado, fui medio parecido, nada, con medio saco, medio formal, pero había gente, nada, chabones grandes, de 50 años, o 30 años, o 20 años, eh, chabones grandes había, que estaban realmente disfrazados. Yo decía, te no sé cómo le da la cara, yo dentro de todo fui, le dije, mira, yo estoy así, no estoy lukeado. Y sin embargo me parecía, pero, pero sí, no, me parece que los otros, los que se producen mucho, ya, fanatismo, todo eso, todo un tema. Yo por suerte, no, nada, en realidad estoy delineado, nada más, y nada, la gente me conoce, me ve en la calle, me ve así. No, está bien, mientras no te la creas como que algún día sos él, ¿viste? Hasta, ese es el límite. Bueno, ¿querían dejar alguna página? Ah, y las chicas de atrás. ¿Qué onda, el cliente? El cliente, el cliente, lo acompañan todos. ¿También sos del boliche, no? También, de vez en cuando, a veces sí, lo acompaño, pero lo acompaño y realizo todos sus llamados, todas las organizaciones que tiene que hacer, y las presencias, etc. Si no, porque es un tema entre el que yo laburo y, bueno, nada, pedí el número de ella. Claro, de hecho. Bueno, esto sí lo que pasa, bueno, un aplauso. Un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias, chicos, la verdad que no lo podría haber hecho sin el apoyo de todos ustedes y de la gente, obviamente, que siempre nos apoya. Prendele una vela a Santa Nabela. Ahora. Está encendido. Bueno, ¿está apagado? Para RSM. Bueno, quiero contarles que, bueno, esto trajo cola. Hubo un desacuerdo de Agustina. Me dijo ese día, quiero ir al piso, a decirle a Minnie Enrique que no me gusta para nada lo que hizo. ¿Por qué, Agustina? ¿Qué pasó? No, a mí, yo no es que no me gusta. No, 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 a ver, vamos. Bueno, vos sabés que yo me la banco. Bueno, dale, dale, a ver, que a la gente le interesa. Bueno, me pareció que, nada, un consejo de mediática a alguien que está recién iniciándose, que tendrías que no tener tanto miedo a la cámara y sostener lo que decís y estar más seguro, ¿no? De las cosas que haces y que decís. Te vi titubeando, para mí fue como una especie de, no sé, contaminación visual me produjo verte porque fue como entre el maquillaje y eras como pachano con Gladys la bomba tucumana y encima no salían ni a hablar. Y bueno, esos gatos baratos, piojosos, que pusiste ahí atrás a bailar, a hacer una escena de lesbianismo después con vos besándose, me pareció, me revolvió el estómago. Yo estaba en mi casa con mi abuela a mirarme, no, no estoy discriminando, me estaban preguntando mi punto de vista es ese, Ale. No, bueno. No estoy discriminando, ni de manera religiosa, ni sexual, ni nada, estoy diciendo, no me parece. No discriminar decir esos gatos baratos, nada más. ¿Y vos qué sos? ¿Y yo gato no soy? ¿Vos qué sos? No, yo gato no soy, gato no soy. Ay, Dios, qué generoso este canal, ¿eh? La verdad, la verdad. Es muy generoso. No, el programa, la producción, un aplauso para el programa. Quisiera ser gato como yo y ganar lo que gano. Pero perdón, pero vos me pediste por favor que no sea generoso, que no lo traiga a Mini Enrique, que no servía para nada, o sea, decí las cosas a la cara. Bueno, bueno, sí, me parece que no, que no estás para esto, que no es tu lugar, pero bueno, a lo mejor vamos a ver cuánta gente incompetente está en la tele hace bastante y le fue bien, así que bueno, por ahí se fue bien. Me parece bien, yo creo que hay que entender. ¿Sos incompetente vos? No, me parece bien que ella pueda opinar lo que ella quiere, o sea. ¿Y vos de ella qué opinás? No, no, Mini Ricky, contestale como tiene que ser, no te achiques a esta persona. Pero si la calma, o sea, toma todo mal. Por favor. Ella lo mira por TV, o sea, a mí me llaman para entrevistas. A esta le pica el video a Crónica, ¿quién mira a Crónica? Mi abuela miraba a Crónica. ¿Y quién es una persona? Me da esta vergüenza decirle, abuela, esa persona la conozco. Yo creo que preferí pasar... ¿Van los monstruos mediáticos? Yo te dejé hablar, mi amor. Yo no fui a Crónica nunca porque no soy un bizarro. Dale un minuto la palabra. A ver qué me da. Yo creo que sí, o sea, prefiero pasar vergüenza así que pasar vergüenza a hacer una nota que jamás salga, como ir a hacer denuncias de esas boludeces. Me parece menos profesional también. Sé lo que pasa, que ella vive de mentiras. La gente no sabe quién es Agustina Bricella. Después vamos a hablar de ese tema. ¿Quién sabe quién sos? ¿Y quién sabe quién sos vos? A mí no me interesa, bro. Pero yo te googleo y vos no aparecés, mi amor. Googleame, amiga, aparece noticias, tapa de revista, aparecen miles de cosas. Pero andala, bate el orto, así nomás te lo digo. Pero, mirá. ¿Sabés qué con eso me tenés a volar? Sí, sí, soy negrita, soy negrita. ¿Qué te puede pegar un burro más que una patada, por favor? Pero andala. Burra, burra, burra. ¿Vos venías a dar clases de moral o de vida? Sos una mentirosa, sos la reina de la mentira, boluda. Mirá que me habla. Bueno, los comentarios, Chirusita. Bajá un poco la lengüita que por medio están tus hijos. Bueno, bueno. Sé más educada, enseñále otra cosa a los niños. Vení que te lavo la cara, vení. Epa, epa. Bueno, a ver, ¿qué opina María de lo que está pasando? Y Leo. Pará, primero me quiero sacar la duda. ¿En serio te quisieron secuestrar? Sí, ¿no lo viste en la tele, boludo? ¿Qué hijos de puta los que quisieron secuestrar? Salió toda la CIA a buscarla. Se olvidaron los anteojos, boludo. Por ahí las mandaron ustedes. Pobre la NASA, estuvo buscándolas. Pero escuchame, encima habla tanto de infama, infama. Infama no le da ni la hora ya, querida. Es que en realidad no la quiere ni la hora. Pero yo llamo a infama y mandan la cámara. Mira, vos te quemaste haciéndole la vida imposible a un jugador de la puta madre y ahora estás así. Pero por favor. Encima estás diciendo que te... Yo ya me mando en la cámara. No, pero lo de Palermo es verdad, lo de Palermo es verdad. Lo de los bosques de Palermo es verdad. Correcto. Dale un poco la palabra a María. María. No, yo creo que sí, que anduvo por Palermo. Anduvo por Chacarita. Bueno, primero que le saque el repollo que tiene pegado ahí, que pasó por la velordulería y se le quedó pegado un repollo. Pero está divina. Y después se venga a hablar de mí este personaje, por favor. No seamos tan hipócritas. La verdad me resbala lo que diga a todo este tipo de gente. Porque hay gente que la verdad no está capacitada para estar en este medio, en este ambiente. Hay gente que no tiene ningún tipo de talento, carece de fundamentos para dar una nota, para hacer todo. Así que esa es la que a mí me parece, ¿no? De toda esta gente. Está bueno ir a pescar a Palermo los domingos. ¿Qué pensás de lo que dice ella? De lo que dice ella con respecto al mini. ¿Cómo es el tema? No, yo creo que... ¿No querés estar en los medios? Sí, quiero estar. ¿Vos considerás que no sos para la tele, que sos una gentusa? No, gentusa no, porque vengo de buena familia. Pero yo creería que había que verlo en tele y ver los talentos de uno, no de lo que boquean. Belsunce también venía en una buena familia y los mataron a todos dentro de la familia. Así que no hablemos de familia. Punto y aparte, no. Noticias no es esto. A lo que me refiero, que hay que estar por un talento propio, no por una boca de uno de más. ¿Y vos qué talento tenés? Ya lo vas a ver. Ah, mirá, me muero por verlo. Ahora, ¿puedo decir que la conocés a la Natalia Caín? Sí. Agustina dice que estás... Ay, pero por favor. No, fíjate en mi Facebook, llamala si querés. Ya que tenés el número... ¿Vos considerás que yo tengo cosas que estoy tratada el día al pedo como para meterlo en su Facebook a ver las boludeces que hacés y con quién te relacionás, por favor? Bueno, no quiero ver el Facebook, pero no... Agustina, ¿a vos no te parece perder el tiempo y estar al pedo para ir a hacer una denuncia que te secuestraron, meter otra vez a la bolsa a Palermo? Pobre E.T. que la quiso secuestrar. Pero por favor, Agustina, sé coherente. Mirá quién habla de coherencia. Sí, soy coherente. Cuando quiero... Hablas con propiedad cuando hablas y no digas tantas malas palabras, me parece. No me interesa, yo hablo como quiero. Agarrá el micrófono de Agustina. No, el de Riqui. El de Abasco, el de Abasco. El de Mini Riqui que no hace nada, que no habla. A ver, a ver, disculpen, disculpen. Fuera. Ahora sí. Bueno, a ver, a ver, a ver. Ahora nos vamos a ordenar un poquito más. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. A vos te secuestraron, eso fue verdad, porque vos me llamaste, yo la acompañé a la comisaría, ella hizo una denuncia, es verdad, la hizo, fueron las cámaras de Infama, después, bueno, no subieron la nota, pero no se... ¿Pasó o no pasó eso? Quiero aclarar algo a la producción de Infama, la verdad que me pareció deplorable que porque no estaba moretoneada no den al aire la nota. Muchos créditos están. Estoy hablando, por favor, no quieran cartonear cámaras conmigo ahora. Basta, chicos. Un minutito, un minutito. Me pareció deplorable, la verdad, de la producción, que no quieran subir algo, que la verdad fue cierto, que me ha pasado como tantos invitados pedorros que llevan al programa a contar boludeces, y para mí que era algo muy serio, que la verdad corría en peligro mi vida, y no sé qué loco puede seguirme por la calle. Ahora. Me pueda pasar algo así. Ahora, no será por ahí, porque vos dijiste en un momento que vos suponías que podría haber sido gente... Es del entorno de Palermo, esa gente, por supuesto. Pero vos estás segura. Segurísimo. ¿Cómo fue? ¿Te metieron en una trafic? ¿Te pegaron? ¿Te tocaron los senos? No, sí, bueno, me... ¿Y te dijeron que no hablaras más de él? Pasé caminando por ahí, iba al gimnasio, bueno, pasaba por una calle... Rápido, rápido, séme lo rápido. Y no, me subieron a un auto y pidieron para sacarme fotos con ellos, a un autógrafo, me subieron de prepo, bueno, me empezaron a manosear, a decirme que lo dejé en paz a Palermo, que se me iba a parecer muerta, tiraban un zanjón, violada, no sé qué. Pero bueno. Encima de desgraciados, asquerosos, fue terrible. Fue verdad, fue cierto. Ay, pero que se calle este pelotudo, porque está diciendo muchas boludezas de algo muy serio. Tiene pelota y las muestras. No, no, si vamos a hablar, hablemos en serio, chicos, no vinimos a reír. Sí, la verdad, es algo serio. O sea, hablemos, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? Nada, que hay muchos maleantes, maleantes, asquerosos, de todo. Pero a ver, ¿vos no creés que fue cierto? Asqueroso fue vos para estar en la tele, mostrar lo que mostraste y darle besos a esos gatos con aftosa que estaba ahí en crónica. O sea, malísimo, porque ni siquiera le levantaron la nota, o sea, la verdad que no se lo creo ni yo, ni se lo cree ni ella. ¿Qué tenés que ver, tarot? ¿Te pensás que porque levantaron la nota a mí me pasó, no me pasó eso? ¿Estás poniendo en duda de lo que me pasó? Sí. Bueno, esas cosas no se hacen. ¿Qué hizo la justicia? Esas cosas no se hacen. ¿Apárales quién te va a secuestrar, boluda? María. No es panermo, ni te conoces panermo, boluda. Disculpame, a vos te piden fotos y decís que sos muy popular, yo estoy más en riesgo en la calle que vos. ¡Ah, gu, querida! No peleés, querida, no peleés. Yo me defiendo. Tenés que entender que lo único que pensaba hacer, boludo. Yo es lo que creo que acá hay los dos. Es lo único que pensaba hacer. Acá hay una guerra de ego tremenda, chicos. Háganse cargo de los ego de cada uno. Yo discuto con gente importante. Mátense, hagan lo que quieran, pero no se tire la mierda para cada uno. Hagan las cosas bien, chicos. Déjense de joder. Agustina. Bueno, vos también, Peri Roja, me tenés cansado. A vos te devolvieron. No te secuestraron y te devolvieron. No pidieron ni dos pesos. Y no te voy a traer. Después me estaban buscando a mí, pues yo me escapé. Me están haciendo reír, la verdad. Bueno, pero no, ella fue a la policía y hizo una... Pero, escuchame, ella hizo una denuncia. Me llamó, me dijo Alejandro. Es más, yo salía de casa, la llamo, le digo, Agustina, ¿cómo estás? Alejandro, me acaban de... Me pasó algo. Me acaban de secuestrar, me quisieron violar, me tocaron los pechos. Yo bajé. Por favor, ayúdame, llévame a la policía. Necesito hacer una denuncia. No, no, pero con buen humor te invito, ¿no? Entonces yo, claro, la escuché así desesperada y fui. Y la acompañé, hizo una denuncia. Estaba enganchada con alguno. No, no, pará, estamos hablando en serio, en serio. No, no estoy hablando en serio. ¿A vos te parece lo que...? ¿Vos le creés todavía? Por favor, Ale. Yo creo que la justicia está para la cosa más importante. Aparte, escuchame una cosa. Está como los de Bendita TV que se burlaron de este chico. ¿Qué les incumben a ellos? A ella, ¿qué le importa lo que él haga en Ana, en la Anabela? ¿Qué le importa? Es el crecimiento de él, mal o bien. ¿Qué ella se tiene que meter? Si yo hablo mal, ¿qué a vos qué te importa? A mí me está preguntando, amigo, omito una opinión en lo que me preguntan sobre el señor de su participación en la anabela. A mí me encanta que todos crezcan, por supuesto, y que estén en la tele. Bueno, bien, Leo, ¿algo para decir? Uf. No, rápido que estamos en la tele. No, bueno, quería saber... Principalmente, ¿te secuestraron en serio? ¿Te agarraron? ¿Te toquestían? Me suena raro la parte de que te agarran en el auto y te meten en un auto sin foto. Soy una chiva conocida y no voy a contestar a una persona que no es periodista. Para, 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 Leo. Si hablamos en serio, hablemos en serio. Yo te voy a pedir que si hagan preguntas no se rían, chicos, porque si no queda como que están haciendo un papelón. O sea, si hablamos, hablemos en serio. Perdón, Ale. Si no, nos ponemos a contar chistes y listo. No, en serio. Tiene razón, porque ella dijo que la te encuentro, que le pidieron fotos. Es medio ilógico. Chicos, pero si algo no les convence, no se rían. Porque si no parece que estamos hablando en joda. Ella fue, hizo una denuncia y es verdad, a mí me consta. Entonces, si no le, si ustedes no le creen, no le crean, pero si empezamos a reírnos entre todos, parece que estamos haciendo un papelón. Entonces, hablemos en serio. No, no lo digo por vos, lo digo en este momento por ellos dos. Entonces, a ver, si no le crees, no le creas, pero por favor no se rían, porque si no queda como que estamos jodiendo. Y la próxima vez que a alguien me falte el respeto, me voy a parar y le voy a dar una trompada, porque ya me cansaron. Y le digo en serio. No, no, bueno, tampoco violencia. Rocky 8. Advierto. Perdón, pero un minutito. Encima estamos con pocos micrófonos, porque no sé qué le pasó a ese. Bien, a ver, un minuto, chicos. Vamos a ver algunos mensajes. Por favor, lo que daría por estar en ese programa. Díganme, estoy ahí en 10 minutos, que llego cerca. Bueno, pero decinos quién sos, a qué querés venir. Tu teléfono termina con 23. Aclará qué querés venir a ser, quién sos y de dónde y por qué querés venir. Contándonos un poco. Muero por Agustina, es hermosa. Mandame un beso, Gabriel. Mandale un beso a Gabriel. Un beso muy grande para Gabriel. Bien. Un saludo para María, la de Bursaco. Se ve muy simpática. Ema. Te manda saludos, Ema. Ahí te mando un beso. Disculpá que estamos con un problemita de audio. Amigo, pasá mi número para las chicas solteras. Sí, bueno, vos pasame 30.000 mangos y yo voy a... ¿Por qué tengo que pasarte un número? Pero bueno, no, todo bien. No puedo, amigo. No puedo porque queda mar. Qué flor hermosa tenés al lado derecho. Maru, para vos, que... Sí, es muy linda la flor. Sobre todo el tallo. Es muy linda. Alejandro, saludos a la rubia hermosura del cielo. Bueno, están calientes con Agustina, parece. Bien. Ok, bueno, pueden seguir mandando mensajes. Leo Letner. Anda pensando... Este chico, este chico dice que es actor, que es imitador. Según él, imita a la perfección a De La Rúa, a la presidenta. Así que antes de que terminemos con el programa, ¿vas a hacer algo de eso o arrugás? No, no, sí, algo vamos a hacer. ¿Y también cantás? Sí, 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 sí. Vamos a hacer algo, un poquito de esto, un poquito de lo otro. Me parece que hoy no, no para cantar, quizá para la próxima, pero vamos a hacer algo. Bien. Un tema que me quedó dando vuelta. Diego, vos sos amigo de Natacha Haidt. Sí. ¿Y cómo podés probar eso? Hay fotos... ¿Dónde están? En mi Facebook en este momento. Las tengo en el celular, las busco. Si no es más fácil, las llamo. Bueno, yo te voy a pedir entonces que la llame, que pongas tu teléfono en manos libres, vayas allá y cuando ella esté con vos hablando, volvés acá y la sacamos al aire, ¿sí? Salió un minutito del estudio, hace el contacto con ella para que no nos quedemos callados mientras tanto. Y bueno... Pobre Natacha. Maru, ¿sabés qué me dijo Agustina? Que quiere echarte... Es más, me dijo, ¿por qué no la echás a Maru? Yo le dije, no, ¿cómo la voy a echar? Y vos me pediste que yo la eche a ella. ¿Se pueden decir esas cosas a la cara? Mirá, yo te digo, bueno, mirá, esto es así, ella arrancó en Infama, ¿no? Le tira mierda a Infama, viene acá, nos tira mierda a nosotros, escuchame, nosotros estuvimos acá de... Sí, a vos te lo aclaro, me parece que a veces sos muy cruel, vos me decís que yo soy desubicada, que hablo mal, recién también le dijiste pelotudo no sé a quién, que le dijiste no sé... Que estaba pintado como pachano, vos también sos siriente y no tendrías que ser así. Agustina, ¿es tu momento para que te des...? No, 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 me parece que por momentos ella me desconcierta porque es tan cuerda y por otros momentos es como que le salta la chaveta y... Es que vos sos igual. Sabés que todos somos así medios locos y medios niños y medios buenos. Vos sos muy idiota. Seguro, pero ponete de acuerdo, ¿ves? Por ejemplo venía hablando bien y ahora insultás. Pero que me sacaste, pero te juro que me sacaste. Yo quiero contarle a la gente que la... Aparte se hace lo humilde y no es humilde. Que ellas dos no se quieren en serio. Y yo no sé cómo hacer para que se amiguen. No, no, no. Yo lo que les pido que todo... No, no, no hay una amistad. Perdón, 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 perdón. Yo lo que les voy a pedir es que todo lo que me dicen fuera de cámara, ustedes tienen que hablarlo acá. Así como vos me dijiste, no los soporto a esos dos, acá los son una... Bien, perfecto, lo acabas de decir. Que se digan a la cara, porque en una de esas eso sirve, para que después se amiguen y se reconcilien. No hay mejor cosa que hablar de frente o no. Entonces yo, por eso saco el tema acá, porque quiero que de una vez por todas me paren con los mensajes, que no me llamen. Sí, que porque Maru, que esa cara, no, que porque Agustina, Mini Ricky también, no la soporto. Díganse lo que quieran decir, díganselo acá ahora. Tienen cinco minutos. Bueno, escúchame, yo nunca te dije que la saques, yo te dije que nos des nuestro lugar como siempre. Agustina, me pedí, me dijiste que no los querías ver, no me hagas quedar mal porque lo dijiste. No, vos me estabas haciendo quedar mal. No, 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 lo dijiste. Yo nunca dije que lo saques, yo dije que cada uno... No, 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 me dijiste que yo soy generoso, que por qué traigo a esta gente. Bueno, no, no, yo te dije que son generosos. Es más, me dijiste que los ibas a sacar de un brazo. Dije que son muy generosos, no te dije de que yo... Me dijiste, me voy a parar y los voy a sacar yo de un brazo. Yo no soy... Sos contradictoria. No, es mentirosa. No, 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 no. La reina de la mentira. No, por ahí dice una cosa en caliente y después se le pasa. No, no, yo las cosas las he ido de frente, pero eso nada, que a ver, lo que está diciendo Alejandro... No, lo dijiste, lo dijiste. Yo no dije que no lo saques. Lo dijiste, Agustina, lo dijiste. Está bueno el programa... Mostramos el sinofía. Permitime. Está bueno el programa, soy Walter de Ciudad Evita. Feliz Navidad para todos. Tengo... Que tengan un feliz cumpleaños. Bueno, no, ¿quién cumpleaños acá? Bueno, si vos lo tenés, estás cumpliendo, feliz cumpleaños para vos. Bien. ¿Qué programa? Saludos. Ricky, falso. Te dijeron falso. Se da cuenta, la gente se da cuenta. ¿Por qué falso? No sé, me sorprende, pero bueno. Te dijeron falso. Bueno. Mini Ricky, ¿qué vas a hacer con tu personaje? ¿Cómo es la historia? ¿Vos lo querés a Ricardo Ford? ¿No lo querés? ¿Por qué lo imitaste en Anabella? Que nos quede un poco claro eso. No sé, en la nota yo aclaré que yo no lo imito, es un personaje nuevo, es el mini Ricky. La verdad que a mí me gustan las mujeres, por eso es la gran diferencia, tengo seguridad femenina. No soy un doble, lamentablemente. La gente no me ha parecido, creo que la gente no me ha parecido porque somos personas muy diferentes en realidad. ¿Y tu relación con Ford? ¿Cómo es? ¿Lo querés, no lo querés? ¿Aclará un poco para la gente que no le queda claro? A mí en realidad igual, él me prohíbe en todos los canales, no me quiere ver, no le gustan mis shows. Cada vez que llevo un boliche, él trata de aislarme, igual yo estoy aparte, pero le molesta mucho mi presencia. Pero tarde o temprano le voy a sacar el lugar en los medios, de a poco vamos tomando fuerza. Bien. ¿Y hay alguna cosa que no te guste de Ricardo Ford? ¿Hay algo que te guste de Ricardo Ford? La novia, está más buena que fuera de él. No, 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 ¿hay algo que te guste de él? No, la novia nada más. Bueno, no tiene novia. Bueno, aparte, la novia es ficticia. Ricardo Ford, mirá, yo voy a decir algo que la verdad la gente se arruga y yo no me arrugo. A ver, yo no tengo nada en contra de Ricardo, ¿ok? No tengo nada en contra. A mí me llegó información que la chica esta, Claudia Ciardone, no es novia de él, que Ricardo Ford es gay. ¿Puedo dar una primicia? Sí. El fin de semana estuve y tengo testigos, estuve paseando con mi mejor amiga por el shopping Alto Palermo. Precisamente te voy a decir, fue el feriado, a las 2 de la tarde estaba Claudia Ciardone en el Alto Palermo con un chico del brazo paseando por el Alto Palermo. Y no era Ricardo Ford. ¿Con otro tipo? Estabas vestida con una pollerita de jean, una musculosa blanca, unos lentes oscuros, el pelo todo lacio y unas zapatillas. Y no me digas que no te vi, porque vos me viste también. Bueno, está bien. Yo lo que sé es que, bueno, que... ¿Estás seguido por Palermo vos? A ver, yo tengo información... Está en el Alto Palermo, sí. No, no, en serio, yo tengo información de que lo de Ciardone es todo mentira. A ver, chicos, si hacemos televisión, la gente que está en programas, que, claro, nosotros salimos por alguna zona, lamentablemente no salimos por toda Argentina por ahora, a no ser por internet. www.canal4latledeaire.com.ar Por ahí nos sigue todo el mundo. Yo creo que tenemos que ser sinceros, que nos dejemos ya de inventar un personaje, que tengo novias, que... Basta, porque la gente prefiere que seamos genuinos, que seamos sinceros, que vamos de frente, ¿ok? Bueno, yo tengo información de que Ciardone no es la novia, que él tiene su pareja, que es un chico. A mí me consta, yo en el año 92 lo vi en Boliches Gay, besándose con Guido Zuller, es verdad que fueron pareja. Ahora, si él decidió ser heterosexual o bisexual desde hace dos meses en adelante, está en todo su derecho. Pero Ciardone, yo sé que no es la novia. Y bueno, si vos, Agustina, viste eso, ¿qué pensabas vos? Es más, el novia de Ciardone, ¿querés que te diga cómo se llama? El chico en el que estaba. ¿Cómo? ¿Cómo? Con Nicolás. ¿Nicolás qué? Nicolás se llama nada más, no sé el apellido, pero se llama Nicolás. ¿Leo? Claro. Yo creo que, lo que no entiendo, ¿por qué la necesidad de estar con una novia ficticia y no asumir realmente lo que es, si realmente lo es? Va, porque en varias ocasiones creo que se peleó con todo el mundo por decir, no, no lo soy y después lo termina admitiendo. Entonces, no sé, ¿a quién le quiere vender la imagen de, tengo la noviecita modelo, está más buena que, te agarro, te paso en 10.000 pedazos, pero no entiendo a quién le quiere vender eso. Claro. Perfecto. Es lo que yo me pregunté muchas veces. O sea, muchas veces me pregunto, pero ¿por qué? ¿A qué viene esto? ¿De qué se trata? Yo creo que al mismo también se miente, me parece. Debe tener un problema de seguridad. Pero ¿cuál es la historia? ¿Por qué se miente? O sea, ¿qué gana? Yo creo que si hoy diría, no, ya está, me decidí por los hombres, ninguna es mi novia. No, yo lo asumio que es gay. No, él dijo que estuvo con hombres, pero que después decidió ser heterosexual. Yo sé que no es así. Ahora, no lo hago de adrede, yo creo que Ricardo Ford es un personaje, es una marca, hay que reconocer y es un tipo que, bueno, que también tiene derecho a estar en los medios, ¿por qué no? Pero vamos, seamos un poquito más sinceros, vamos con la verdad. Por ejemplo, yo voy a hacer una confesión hoy, voy a hacer una confesión y tengo que decirle, me voy a parar. Al vicepresidente de los argentinos, al señor Amado Boudou, tengo que decirle algo y es muy en serio. Vicepresidente, usted es hermoso. Me encanta el vicepresidente, es re lindo. Yo veo la foto del vice, boludo, y me babeo. Vice, discúlpeme, no sé, con todo respeto, usted es muy hermoso, es precioso, me encanta, chicos. Con todo respeto hacia la familia, hacia la esposa. ¿Ves? Yo soy así, yo voy de frente. ¿O no, María? Pero si yo te tengo que decir algo. Decime. Yo también voy de frente. ¿Ah, sí? ¿Y qué haces de frente? Todo. No, no, pero escúchame, escúchame. Pero decime, ¿no es fachero el vicepresidente? Sí. Es hermoso, decime si no es hermoso. Sí, es muy bonita. ¡Amado! Está bueno el amado. Haceme un vudú. Quiero hacer tu muñeco vudú, amado. No, no, bueno, bueno. No se enoje, por favor. No, en serio, en serio. Yo, por ejemplo, yo digo, me parece fulano lindo y lo digo. ¿Vos qué opinás? ¿No te gusta el vice? A mí no me gustan los viejos. Ah, pero no es viejo. ¿Cómo los viejos? Un hombre grande. No, que es un hombre grande. ¿Cuánto tiene? ¿50, 60? Pero eso no es el viejo. Me parece... A ver, a ver, Agustina. No, 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 no. Yo les voy a pedir una cosa. No discrim... No, no, no. Queda mal que discriminemos a la gente por la edad. No estoy discriminando. Por la sexualidad, por el color de piel. No. Bueno, perdón. No me gustan los políticos. No, pero yo te hablo de él, de su cara, de sus ojos. No de la política. No lo ubico. Mirá, ¿no te gustan los políticos? Y le hiciste una nota a la diputada y... Diputada, lo que la pasé con la diputada. No, bueno, pero... No sería. No sería. Aparte, no tiene nada de malo ser amigo de los políticos. ¿Cómo va eso con Natacha? ¿Está al aire? Ah, todavía no. Bueno, vamos a ver estos mensajes. María la de Bursaco. Sí. Genial. Y esa morocha de tu derecha que me diga te quiero con la boquita... Con esa boquita sucia. No, ¿por qué te va a decir que te quiero? No, 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 no. No, no, no. No te va... Vos le vas a decir te quiero. Alguien te está dando el micrófono, María. Con la boquita sucia. Con esa boquita sucia. No sé qué quiere decir. Ah, porque digo muchas malas palabras. Ah, bueno, perfecto. Para el mini Ricky, doble aguante y que siga siendo a lo que parezca mejor. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. El programa está de 10. Un aplauso para esta gente con tanta buena onda. Soy el carnicero Nico. Ah, mierda, carnicero. ¿Cuándo nos vas a hacer un asado? De Ciudad de Vita. Un beso a la morocha. A ver, a ver, a ver. Ella se llama Maru, chicos. Ella es Agustina. María la de Bursaco. Diego. Juan. Yo soy Agustina. Milie Ricky. Tengo nombre y apellido. Leo Ledner y Alejandro Macías. No me mandaron ni un puto piropo, loco. No puede ser. Bueno, quiero mandarle saludo a la señora Alicia Pedrelli. Y un aplauso que es la productora general de América. Que ayer compartimos un lindo asado. Que nos está viendo. Que posiblemente el próximo jueves que vamos a hacer el cantando en vivo acá. Va a acompañar al señor Silvio Klein. Que va a estar acá de jurado. Silvio Klein. Grosso. Un aplauso para Silvito. Así que muchas gracias por el asado de ayer. Muchas gracias Alicia. Y bueno, vamos a ver este... Ah, les cuento. Me llamaron de Anabella. Anabella quiere que vaya a su programa, creo. O a la producción a hacer el body painting. No sé qué. Así que bueno, posiblemente vaya. Minirrigue. Como con todas. Miren, los que venimos acá a Canal 4, estamos saliendo en todos los programas. Significa que somos grosos. Somos grosos. Diga, diga. Bueno, hablé con Natacha. Hablaste con Natacha. ¿Qué pasó? Se me cortaba la comunicación. Así que te voy a mostrar las fotos. Y el próximo programa. A mí no me tenés que hablar nada. Yo no es que no te crean. Él me cree vos. Yo no voy a mentir. Bueno, pero a ver, a ver, a ver. Más allá de nosotros hay un público atrás. Y al público hay que decirle la verdad. A mi cariño me ha gustado nada. Mirá, el sábado tengo una fiesta en Pilar que vamos a estar con Palermo junto acá con Mini Ricky. Así que le vamos a preguntar seguramente sobre la relación. Es verdad, pero lo olvidé. Sobre lo que fue tras cámara. Yo la verdad no voy a mentir que conozco famosos. Trabajo en un boliche muy conocido. Habló un poco más fuerte. Trabajás en Esperanto. Sos qué, el encargado. Relaciones públicas. Relaciones públicas. Este fin de semana vamos todos entonces. Más vale, el sábado. Bien. Muy bien. A lo que voy. Estoy en un lugar conocido. Conozco muchos famosos y sería muy indiferente decirte, la conozco y no conocerla. Si querés te muestro la foto. Es que a mí no es que me interese, me deje interesar si conoces o no a Natacha. O sea, yo no... ¿Cuándo dije que yo no le creía? O sea, qué sé yo. La tú le dijiste. En el primer video que tenemos en YouTube, vos le dijiste a él, ¿la conocés? ¿Cuáles son los últimos dígitos? Yo estaba dando a entender que él estaba con Natacha de otra manera. No, miren. Miren esta foto, a ver. Diego Callagiu con Natacha Jait. ¿Qué estás haciendo ahí en el auto? Eso fue después de salir a Esperanto. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Estaba manejando y ella me estaba dando un beso. ¿Un beso? ¿Pero qué? ¿En la boca? Sí. ¿Y no tiene novio esta mujer? No. Soltera. Viuda. A ver, a ver. ¿Vos querés colgarte de la fama de Natacha? No, para nada. La fama me la voy a hacer solo. No, pero por favor. No hago como otras personas. Yo te siento que este chico está carente de cámara. Estoy hablando. Por favor. ¿Qué está? Este chico necesita cámara urgente. Quiere ver con quién. Yo creo que le cayó la boca a alguno. ¿A quién le puede cartonear la cámara? No, de problema a los cartoneros. Y vos necesitás a alguien que te interne, querida. Ya. ¿Estás bien? En un instituto de imagen. ¿Qué tira tenés que ir? Mirá, si hablamos de imagen, primero andá vos. ¿Durigencia? ¿Un fashion emergency? ¿Quería después? No, che, che. Que está re linda la guacha. No estoy hablando de Maru. Estoy hablando del chico. Tráiganme un espejo que diga lo contrario. Está vestido más ordinario que peluca de lana. Mirá. A que nunca te pusiste la ropa que tengo yo. Ese es el tema. No, porque no me he visto como hombre, me he visto como mujer. Bueno, entonces diferenciemos. Me he visto bien. No, pero qué... Dale el micrófono, dale el micrófono. Perdón, perdón. Dale, qué buen programa. Soy Macho Castillo. Quiero un beso con ruido de la rubia. Tirale un beso con ruido. No hay macho. Un besito a Macho Castillo. Diego. No, no, no. Respetemos los mensajes del público. Los tenemos que respetar. No te enojes. Hola. Soy Hugo de Morón. Me gustaría participar en tu programa. Bueno, chicos, digan qué saben hacer. Manden una foto. Ya saben. El Facebook. Famosos argentinos. Tengo un Facebook que se llama Famosos argentinos. Manden mensaje, manden foto. Mi nombre es Alejandro Macías con C de casa. ¿Sí? Bueno, chicos, bueno, supongo que van a... ¿Tenés 30 segundos? Porque te saco el micrófono para que me hagas de la rueda o la presidenta. Minuto doble en el aire. ¡Ya! El pueblo argentino quiere informar que estábamos acá peleando con la señorita Brisset que le tiene envidia a la Miller. ¡Bien, bravo! Ese fue de la rueda. Yo le puedo tener envidia a la Miller. Un aplauso. No, bien. ¿No te gustó, Agustina? Para mí era como el pato don al borracho, me parece, ¿no? No se parece a la rueda. Primero, principal. Hice teatro cuatro años. No se nota. Estudié canto. Bueno, cantaba. Estafaron, Leo. Bien, bien, bien. Me recontra, cago de risa con ustedes, Maru. Qué buena morocha. Soy Roddy de San Justo. Bueno, la verdad estamos contentos. Que la gente lo está pasando bien. Somos los nuevos quilomberos de acá de zona oeste. Les cuento que muchos canales bravos nos están siguiendo, nos siguen. Se levantan muchos comentarios. La vamos a romper. Los chicos son nuevos, así que no es fácil para muchos acá estar por primera vez. Mariala de Bursaco, la gente, ¿cómo te ubica vos? Me pueden ubicar por el Facebook. Mariala de Bursaco, Fans Club. Que me hicieron un fan club. Tremendo. Hay como 35, mirá. Está llena gente. No, por Mariala de Bursaco, Facebook, directamente ahí me encuentran. O Mariala de Bursaco, Fans Club. Sencillito, gordito y al pie. Los quiero. Teto, te amo. Bueno, estamos a tres minutos de finalizar con el... Pero cómo llegaron los mensajes. Mini Ricky, ¿algo para la gente? ¿Qué querés decir? ¿Alguna cosa? Gracias a todos los que me apoyan. Bueno, suben a mi página, Mini Ricky. Cada vez somos más. Está que crece, está que explota. Los quiero a todos y gracias por el apoyo. Perfecto. Leo. Nada, primero, principalmente, para terminar. Quería saber qué opinabas de lo que te dijo Beto Casella. Sí, no hay tiempo. No hay más tiempo, pero en la próxima le voy a dar una evolución. Ah, sí, sí, sí. Perdón, la gente de Bendita que te trató mal. Y la vieja marica esa que dijo que eras un personaje barato. ¿De dónde la sacaron? Esa vieja que salió y la sacaron de la playa. Que hacía petes por nada y ahora lo hace por dos pesos acá en Retiro. ¿Quién es esa vieja? El imitador de Petinato. El imitador de Petinato. Por favor. Esa vieja que está en la vieja marica esa que, con perdón de las maricas, no lo tomen como algo, como un acto discriminativo. Que salió a hablar mal de Mini Ricky. Ese es un gremlin cruzado con niño cabra. Viene a hacerse la linda acá. ¿Sabés qué, vieja? Anda a hacerte la canchera a otro lugar. Con Ricky, Mini Ricky no te metas, ¿eh? Bueno, en estos dos últimos minutos va a pasar a Agustín acá, Maru Miller. Díganse, de todo así a la cara. No, 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 vení, vení, vení. Maru. Ya le dije todo lo que le tenía que decir, así que no me interesa. Rápido, dos minutos. A la cara se dice. Rápido. Nada, yo no tengo nada que decirte. En realidad, sí, tengo que decirte que, bueno, que sos una mentirosa, que seguís ese juego de la mentira. Y, bueno, nada, cada vez te vas para abajo. Y, mal o bien, nosotros de a poquito vamos para arriba. ¿Entendés? Bueno, vamos, hay que verlo entonces, vamos a verlo. Exacto. Yo la apoyo. Fuerte. Nada más, nada más. Y que tenga cuidado conmigo. Dale. ¡Epa! 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 No, 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 así no, pará. ¿Qué te pasa? Así no, así no, pará. ¿Qué te pasa? Pará, pará, pará. Tranquila. No, 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 pará, pará. Tranquila, chicas, pará. Pará. Pará, pará, pará. Bueno, bueno, bueno. Está en la peluca, che. No, 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 no. ¡Paren, paren! ¡Paren! Bueno. Bueno, 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 bueno. Aguante, aguante Maru. Aguante, aguante Maru. Chicos, tengo que cerrar el programa. Chicos, pará, 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 pará. Sentate. No, no, no. No se amenaza. No, no, no. Así no. Amenaza, así no. Tranquila, vamos. Me imagino que es un negro de mierda. Ya, 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 ya. No sé a quién le gustaba mi pantalón. Bueno, bueno. Disculpe. Un negro de mierda. Terminamos. Basta. Corten los micrófonos. Listo, basta. Si no sabés jugar, no te vengas. Pero basta, 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 basta. Me imagino, porque sos un machito, no sos una mina decente. Sí, soy un machito y te cago a trompar. Y vos sos un machito. Muchísimas gracias por todos los mensajes. No pudimos responder. Disculpen esto que pasó el último inesperado. Yo que quería que se llegan a la cara para que terminen bien. Espero que en la Navidad nos reconciliemos todos. Muchas gracias. Nos vemos, sí, el jueves que viene a las 22 horas en el Cantando por 200. Un aplauso para todos. Gracias, chicos. Gracias, María. Y hasta el jueves que viene. Un beso para todos. Desde Sanku.